Sale desde el Rancho del Tulo, el Culiacán, Sinaloa Vamos a enviarles un disquito de puros corridones Su compa era en Chaparro con la bandona Y esto que se titula De Este Lado Y que se escuche bonito, oiga Y porque así son las cosas que cada uno andamos nosotros, oiga Este le compa Robert ya lo llega Dice eso más o menos Fíjate que se hace a Dios Le pido siempre en baja voz Pa' que me cuide cuando en pos voy trabajándole para comer Si usted no es así, pues cada quien Años pasados me estresé y este año me recuperé Me la propuse, la gané, me fui a buscarla hasta que la encontré Y a que funcionara la obligué Quien no me quiera no lo obligo Y si se va no me despido Quien es tribu siempre es tribu Y no me quejo de su deslealtad Creo que eso aprendieron de mamá Yo por lo pronto en este lado a ignorar cosas Me ha enseñado, andamos ya más concentrados Lo que se tiene que aplicar Lo mejor a punto de llegar Una cerveza pa' el calor, poco de cera en el vapor, burbuja de humo pa'l pulmón Se van los días sin preocupación Hoy pasando la de lo mejor A quien me sigue, no conozco amigos buenos Tengo pocos más cachantes, estar bien locos Pero a nadie le hemos hecho un mal Todo bien aquí de ahí para el real Me entraron algunos mensajes pero no estoy disponible Ya no es día de rebaje y si es que quieren competencia aquí Veo su peor error estará ahí Yo no he acabado, voy pa'l afterno Quiero que nadie falte con los presas, con los gángster El que quiera solo que sean real Venga y mande embarco a los demás